Los más recordados ídolos del fútbol peruano se dieron cita en Motorplaza de Santanita, donde compartieron una amena tarde con sus seguidores que no dudaron en tomarse fotos con los destacados deportistas, mientras que se informaban de la diversa y amplia oferta que ofrece el Motorplaza. ¿Qué tal amigos de Willax? Nos encontramos en Motorplaza de Santanita, en activación de Fútbol Net. Ahora me encuentro con Waldir Saenz y Aldol Chesem. ¿Qué tal Waldir? ¿Qué te pareció esta activación de Fútbol Net? Bien, bonita. Yo creo que es motivación para la gente que viene a la plaza y nosotros tratar de estar en un rato como ellos. ¿Y a ti Aldo? Divertido, es bonito jugar siempre y más bonito también es que la gente te pueda ver y pueda ver cómo es el juego. Waldir, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo ahora en estos instantes en el fútbol? Por el momento tengo una empresa de eventos deportivos, estudiando para técnicos y preparando mi proyecto para el verano. Es lo que es hacer mis academias. Qué bueno, de verdad. ¿Y tú qué estás haciendo en estos momentos en el fútbol? Ah, bueno, estoy trabajando en la universidad, en alas peruanas, como entrenador de los chicos de la universidad. Qué genial. ¿Podrías mandar un saludo a todos nuestros amigos de Willax y de Motor? Bueno, mando un saludo a toda la gente de Willax y de Motor, con mucho cariño, de parte de Aldol Chesem. Un saludo a todos nuestros amigos de Willax. Un saludo a todos los amigos de Willax, a los televidentes que están en el programa de Willax, de parte de su amigo Waldir Sáenz. Ahora me encuentro con Miguel Miranda y Andrés Mendoza. La verdad muy entretenido, muy simpático, porque es un evento que cacta a la gente, le llama la atención. Sin duda compartimos con la gente, le hacemos practicar un poquito de deporte. Sin duda muy entretenido. ¿Y tú? No, no, yo creo que la gente se está divirtiendo, la gente viene a ver, yo creo que es algo nuevo, que es la primera vez que yo vengo y de verdad que es interesante. Y la gente viene pues a disfrutar, también a jugar un rato con nosotros, tomarse fotos y yo creo que eso es lo importante. Sí. Ahora cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿Qué te dedicas? Actualmente soy entrenador de fútbol, obviamente no estoy con trabajo, he estado con trabajo hace un mes atrás, pero el fútbol siempre da posibilidades y en algún momento puedo volver a dirigir. ¿Y tú Andrés? No, yo por ahora estoy jugando en el fútbol 7 que hubo en Bonilla y también en el fútbol IFA 7 que hubo en Costa Rica, que fue Copa América. Bueno, un saludo muy especial para la gente de Cero Kilómetros de Huilas TV y su amigo Miguel Miranda. Bueno, un saludo para Cero Kilómetros de Huilas TV, acá Andrés Mendoza. Espero que le agregue el saludo. Gracias a CL10 Motor Plaza, los aficionados pudieron disfrutar con sus ídolos una experiencia que no olvidarán. Es un saludo para el final de la semifinals. El time de la primera vez era increíblemente rápido. Jordan Smith running out of time. Miguel Rath digs it out to go to the finals for the second straight year. Can Josh Hill take the electric bike into the semifinals? Elimination race in, it is absolutely side by side. Can the Hall to Electric Bike pull it out? El crowd va a ser increíble, y Josh Hill va a ir. ¡Jos Hill va a ir! ¡Vamos a la próxima round! ¡Unbelievable! ¡Congratulations! ¡Also, congratulations, Josh Hill! ¡You just made history! ¡Hill, who's given the fastest qualifier a good run on that electric bike! ¡Hill is not going to go down without a fight! ¡A little button on the landing! ¡Gives the advantage to Oldenburg, and he's going to hold it to the end! ¡He's eliminated, but you've got to feel that this is the first of many great moments for this motorcycle! ¡Oh, they're serious competitors battling for this championship! ¡And Oldenburg doing what he needs to do! ¡He gets the early advantage! ¡He has to win this race! ¡Oh, it's wheel to wheel for the wheels! ¡Oldenburg trying to wrestle the lead back! ¡He can't do it! ¡He's headed on finish line! ¡And the Red Bull Strength for the championship in the lights class! ¡Shane McElrath gets it done! ¡Here's where spoilers 100 of Josh Hansen's third quickest! Josh Hansen, always stylish, always very, very fast! ¡Look at the aggression of the number 100! ¡Dungy trying to come back at the center of the track! ¡And Dungy right back with him! ¡A slight edge for your Supercross champion! ¡Hanson's going for it, but Dungy has to leave! ¡What did Hansen do? ¡He leaps! ¡Oh! ¡Dungy! ¡Who gets it? ¡Hits! 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 cero kilómetros